¿Cómo podríamos llegar a una sociedad anarcoliberal en la que no haya estado sin pasar primero por estar en el Estado para hacerlo más pequeño y terminar eliminándolos? Porque hay gente que defiende que como anarcocapitalista no podemos entrar en el Estado, sino que tenemos que realizar la batalla cultural. Pero ¿cómo solo con la batalla cultural llegamos al punto en el que el Estado desaparece? Bien, es una gran pregunta. Primero una cuestión. Yo soy contrario a la prefiguración. La prefiguración es un debate que hay en todos los anarquistas, no solo los de capitalistas, sino que todos los anarquistas dicen si se puede prefigurar o no cómo va a ser la sociedad futura. Yo creo que no. Eso implicaría también un ejercicio de planificación. No decir que la sociedad anarcocapitalista va a ser así, 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 y todo tiene que adaptarse a eso. No, la sociedad capitalista será la que surja en una sociedad en la que no, digamos, ese tipo de coerción estatal no se dé. Pero es una... y resultará en muchas formas posibles. O sea, no hay un esquema que va a ser así, no va a ser una smart city tal o así, no se me explico. Si no, será... uno serán comunidades como más conservadoras, casi tipo AMIS, otros serán comunidades hipertecnológicas, etc. Habrá muchas formas, muchas variantes. No hay una variante, no hay un diseño previo, no hay un esquema al cual planificar la sociedad. Eso es lo primero. Para acabar con el Estado, repito, primero yo no soy de hacerlo ya. De hacerlo ya no es que no hacerlo ya. En el sentido de que hay que pensar también muchas veces a largo plazo. Ahora le llaman a esto pensamiento catedral, ¿no? Piensen en la Sagrada Familia, que lleva cientos y pico años haciéndose. El señor Gaudí la diseñó, empezó así y sabía que no la iba a ver. ¿Vale? Pero hizo su parte. Y todos los que están ahí hacen su parte. O sea, en ese aspecto sigue siendo recompensante, sigue siendo satisfactorio. Ahora bien, ideológicamente lo que hay que hacer primero es no creer en él. Debemos aprenderlo de cómo los Estados tratan las religiones. Para debilitarlas, si se enfrentan, saben que pierden. Lo que hacen es erosionarlas. Erosionarlas. Es decir, las experiencias, las iglesias, por ejemplo, como la católica, están acostumbradas al combate. Están diseñadas para épocas de represión. Es decir, no nacieron en un ambiente de poder, sino que nacieron contra el poder. Después, por una razón o por otra, pues adquirieron mucha más prestancia. Pero los Estados, para debilitar su poder, lo que hacen es erosionar sus creencias. Pero no la atacan de frente, sino que la toleran, la van erosionando, la van apartando, le van diciendo que eso no es cierto. Bueno, son cosas de viejo, son cosas de puestil. Y la van apartando. Hacen que la gente deje de creer en ella. Que pierda fuerza. Pues la estrategia, más o menos, ideológica, debería ser algo así. No confrontarla, simplemente con que la población no cree en ella. Está ahí, ¿vale? Está ahí. Y al principio sigue teniendo fuerza. Pero ya la gente la va viendo como una superstición, como una cosa que por el estilo. El Estado sería algo semejante. Claro. Porque el Estado, en última instancia, es una creencia. Es una idea. Sí, realmente son los gobernantes los que lo utilizan. Muchas veces subestimamos estas cosas. Le damos una ontología, le damos una entidad real a algo que no la tiene. Cuando hablamos de capitalismo, el capitalismo tampoco es que sí. El capitalismo también es una técnica. Es una tecnología. Es una tecnología mental. Realmente, como puede ser la escritura, por ejemplo. Como puede ser la ciencia. La ciencia es un método de ver la realidad, que es una tecnología mental. El capitalismo es una tecnología de ver la realidad económica. Pues el Estado también es algo semejante. Es una creencia de que un grupo de personas organizadas tiene legitimidad para extraer las rentas a nosotros. Eso es básicamente un Estado. De acuerdo con las definiciones más ortodoxas de Estado. Beber es una pretensión de legitimidad. Primero hay que hacer esto. Primero, queremos ya plantar todo sin tener las bases. Mientras el Estado conserve legitimidad. Mientras nuestra forma de pensar, la mía incluida, siga teniendo elementos estatísticos. Y se ve en muchas cosas. Pues no vamos a hacer nada. Porque, a primera vez, volvemos para atrás. A ver si me explico. Al final todos tenemos. Cuando hay una guerra, al final todos usamos el lenguaje de guerra. Yo repito que yo soy el primer pecador en ese aspecto. Pero ya tal Rusia, Ucrania. Ya empezamos a pensar otra vez en términos de tal. Occidente, Italia, la guerra. Ya pensamos en esas términos. Entonces lo tenemos muy incorporado. Entonces lo primero que hay que hacer es incorporarlo. Porque si no, no va a valer de nada. Porque en cuanto le sacas el Estado, va a crecer otra vez. Porque lo tenemos en la mente. Porque parece que lo necesitamos de nuevo, otra vez. Entonces, repito. Primero irse quitando de él. Después, ¿qué estrategias hay? Yo creo, más bien, como Wemmer, en la secesión. En el sentido de que aparezcan pequeños territorios ausentes de estatalidad. Que funcionen bien y que sean imitados. Es exactamente igual que apareció el capitalismo. El capitalismo no nació en todo el mundo a la vez. Nació en unas zonas pequeñas y concretas de Europa. Y de ahí empezaron a prosperar. Y a los demás no les quedó más remedio que imitarlo. Pues si no, se quedaron atrás. Pero nació en espacios pequeños, autónomos. En Flandes, en algunas zonas de Inglaterra, en otras zonas del mundo. Y después fueron imitados por el resto. Pero no aparece de repente en todo el mundo. De hecho, a día de hoy hay muchas personas en el mundo que no tienen forma de vida capitalista. Ni que tienen una mentalidad capitalista. Entonces, supongo que el modelo sería algo así. Alguna zona de noestatalidad. O Wemmer dice que tienen que ser sitios altamente civilizados. Y eso estoy de acuerdo con él. O sea, tan civilizados, tan pacíficos, que vean que el Estado ya no es necesario. Tipo Liechtenstein, países pequeños de ese estilo. Que no tengan, digamos, vecinos agresivos. Que puedan vivir más o menos casi sin Estado. Hasta con un punto que se den cuenta que no hace falta. Si eso prospera y se imita en los territorios adyacentes. Se irá imitando al resto del mundo. Pero es un proceso que será lento y que no será inmediato. Ya, ya, claro. Realmente porque no hay que destruir un Estado. Hay que destruir muchos Estados. Claro, claro. Sí, no hay un Estado único. Claro, es que hay muchos. Entonces, en muchos sitios seguirá perviviendo. Entonces, eso lo repito. Tener paciencia. Y paciencia, estudiar. Y ver qué soluciones se le puede dar. A las funciones que presta el Estado. Por lo menos, pensarlas, estudiarlas o hacer arqueología. Ver cómo se puede solucionar estas cosas. Y tener pensadas soluciones para ese hipotético momento. Ya sé que la juventud lo quiere mañana ya. Por eso digo, una cosa que tiene el austriaco es que piensa a largo plazo. Quisiera preguntarle acerca de la terminología izquierda y derecha. La derecha y la izquierda es un debate que realmente no existe. Es que eso, al final, es algo que se ha inventado alguien, lo de derecha. Con categorías significadoras, como guapo o fe, por cierto, o rico o pobre. Más o menos, son difíciles, más o menos todos sabemos a qué se refiere, pero no son fáciles de operativizar. Son conceptos de la revolución francesa. También podríamos usar, por colores, metáforas cromáticas, rojos, verdes, azules o blancos. O negros, metáforas de este estilo, los de arriba o los de abajo, cosas por el estilo. Son metáforas que se usan para simplificar en el lenguaje. Que operan después en la realidad. Porque normalmente los partidos más o menos se agrupan por lo que piensan de ellos, que son la derecha o la izquierda. El PP tiene poco, para mí, el PP, por ejemplo, tiene bien poco de derecha. Si usted entiende que hay derechas e izquierdas, usted entiende que hay derechas e izquierdas. Sí, no, son categorías para simplificar. Digamos, los defensores más o menos del orden pautado y los que quieren hacer el cambio. Que después no se concretan en nada. Yo no sé en el resto de España. En Galicia tuvimos elecciones hace poco. Yo vi los programas de los partidos, supuestamente izquierdistas y los derechistas, casi son muy parecidos todos. Varían unos pocos puntos de impuestos o una cosa así, pero no vaya a pensar que hacen grandes cambios ni uno ni otro. Son todos socialdemócratas, en mayor o menor grado. Pero no hay ni siquiera dialécticamente una ruptura como en Milley. Dialécticamente, porque en Milley veremos cómo acaba. Espero que acabe bien, pero perfectamente puede acabar en una especie de socialdemocracia, que la derecha está bien. Con un lenguaje más así y tal, más fluido, como a Thatcher, como a Reagan. Acuerden que a Thatcher y a Reagan, después de su mandato, es el gasto público la mayor que antes de empezar. En ambos casos. Disminuyó ambos en términos de PIB. Pero el gasto público global, lo que hizo fue cambiar de unas partidas a otras. Pero el gasto público no disminuyó. No pensemos que va a ser una parada. Son metáforas o ideas que usamos para simplificar la realidad y para hablar en un lenguaje común. Si no, no podríamos expresar. Si no, tendríamos que andar con matices y con programas y con que este es de la tercera internacional, este es de la cuarta, o cosas por el estilo. Entonces, usamos así. Todos nos entendemos. Pero cuidado, son conceptos muy poco precisos. Estoy de acuerdo con ellos. Ahora bien, Bukele dice que un gobernante, por definición, tiene que ser socialista. En mayor o menor grado. En el sentido que gobierna partes socializadas de la vida social, o de la vida económica. Por ejemplo, hay partes que las dominan en monopolio. La violencia o la socialidad, la emisión de moneda, la justicia, lo que sea. Pero hay partes asociadas a las infraestructuras, hay partes que las pretenden, digamos, gobernar de forma social. Y pretenden, digamos, gobernar para toda una población. Ahora sí, sí. No todos son iguales y varían en grado. Pero es raro que no tengan un tipo de componente socialista. Y más en los Estados modernos. Es muy difícil que un gobernante no tenga algún tipo de mentalidad socialista, no en el sentido marxista de la palabra, sino en el sentido de que hay ámbitos que tiene que gobernar de forma socialista la sociedad. Por eso es raro el caso de Bukele. Su caso. Porque en el gobierno no hay nadie como él. En su gobierno no hay nadie como él. Entonces no sé cómo puede acabar esto. Pero digo, Bukele lo que hace, por lo menos las funciones que se le encargan, que la seguridad por lo menos las cumple. Bueno, respecto al principio, la pregunta que le ha hecho Felipe, ¿no es más sencillo erosionar el Estado desde dentro, como está haciendo, por ejemplo, mi ley? Hay defensores de esto. Si yo no sé qué leí estos días. Sobre Saúl Alinsky. No sé si lo conocen. Saúl Alinsky, pues debían leerlo. Debían leerlo porque a nosotros también nos es útil. Un libro se llama Reglas para radicales. Es un activista social norteamericano, de izquierda, que plantea una serie de reglas para agitar o hacer la revolución o para cambiar las cosas. Y la primera regla que dice es meterse dentro del sistema. Trabajar desde dentro. Es lo que dice él. Porque se puede hacer muchas veces más desde dentro que desde fuera, que si te aíslas del propio sistema. Es una estrategia, repito, que viene de... Nosotros muchos... El largo capitalismo, en sus tiempos, cuando Rothbard estudiaba estas cosas, cuando estaban todos Ognesby y todos aquellos allí metidos en estos movimientos, tenían una revista que se llamaba Left and Right, que debe estar colgada en internet, en la página del Mises. Y ahí se ve cómo ellos admiraban mucho las estrategias del Gramsciismo, de Gramsci y general de toda la izquierda cultural americana, las estrategias de agitación que hacían. Ellos querían incorporar estrategias en ese estilo, adaptarlas al modelo capitalista, para hacer cambios desde dentro del sistema. Puede no ser mala estrategia. Hay otras. Por ejemplo, los agoristas quieren apartarse del sistema. Con quien esto lo que quieren es vivir aparte, al margen del Estado. También es otra estrategia. La estrategia clásica de la izquierda es meterse dentro. Sobre todo desde Alinsky para acá es meterse dentro. Que es lo que hizo Pablo Iglesias, lo que hicieron otro. Meterse dentro del sistema y desde dentro agitar, crear, digamos, cultura y hacer políticas en su línea. Y ahí se ve que algo hicieron en su mundo. Desde luego, la ventana de Everton española cambió muchísimo desde que llegaron ellos. Muchísimo. Ustedes que son jóvenes igual no se dan cuenta. Yo hace 20 años los debates que estamos teniendo ahora no se tenía buena parte de ellos. Es más, no solo no se tenía, es que ellos no lo ganaron. Pues, a ver, yo creo que ahí Milley, siguiendo esta estrategia, está haciendo bien. No sé si Milley conseguirá políticas concretas. Desde luego, por ejemplo, Pablo Iglesias y Podemos no consiguieron todo lo que pretendían. Pero sí consiguieron cambiar la mentalidad. Y yo creo que la ventaja de Milley al estar desde dentro es que las políticas que hace, aunque se las tumben, ya entraron en el debate. Ya las metió en el debate. ¿No? La dronización o recortes o el gasto social. ¿Qué no va a recortar tanto? De acuerdo. Pero ya metió en el debate si debe haber o no gasto social. Es que este tipo de debates en España son impensables. A nivel macro, me refiero a nivel de medios de comunicación, grandes o a nivel fuera de nuestros círculos. Y ellos lo consiguieron. Debates, digamos, que aparentemente eran los que tenían ellos de identidades, de todo tipo así, ¿no? Que no se discutía nada de eso. O que eran, digamos, debates solo para entendidos. Los consiguieron meter en el magistrado y consiguieron legislar sobre ellos. Y los metieron en la agenda y ganaron. Por menos alguna parte de la población. Y eso puede no ser mala estrategia. Siempre y cuando el que la lleva a cabo crea en lo que está haciendo. Lo que yo veo, por ejemplo, es que en mi ley yo creo que él sí cree. Su gobierno no lo veo yo tanto. Eso es. ¿Qué? Pero mientras tenga el poder dentro, pues se irá más hacia su ideología que hacia la del resto. El problema es si la teoría de la mano de hierro rectifica rápidamente en su... ¿Algo que va a haber mano de hierro? Sí, pero repito. Con que consiga legislar algo, meter debates en la agenda, eso ya está. Porque ya la ventana de Overton, esta famosa, va para el otro lado. Y por otro lado, no quiero abusar, pero me había surgido cuando ha dicho que pensemos soluciones a lo que aporta el Estado. Claro, yo creo que aquí el problema es que intentamos buscar soluciones perfectas para contraponernos a algo que sabemos que es imperfecto. Porque lo que aporta el Estado sabemos que cada vez es más ineficiente y cada vez aporta menos. Y estamos buscando una solución que lo solucione de golpe y no sería mejor, aunque no sepamos esa solución, intentar eliminar el Estado ya para que las soluciones surjan por sí solas, que seguramente van a ser mejores que lo que tenemos, aunque haya periodos de caos intermedios. No, no creo que haya periodos de caos, pero el problema es que hay problemas reales. Por ejemplo, el problema, cuando el Estado moderno, Bismarck, y los que montan el Estado moderno son muy inteligentes. Y Bismarck, cuando monta el sistema de pensiones, lo monta no solo por evitar la socialdemocracia o por ayudar a los trabajadores, lo hace deliberadamente y lo dice él en una entrevista, lo hace para hacer a la población dependiente del Estado. Porque de repente usted tiene 10 millones de personas que dependen del Estado y que no tienen una solución fácil. Usted, más o menos, pues dice que se acaba el Estado, pues sabe buscar vida. Porque es joven, puede moverse, puede hacer muchas cosas. Pero una persona de 80 años y vive de una pensión, ¿qué hace? Pues de repente ahí tiene 10 millones de personas interesadas o tiene tantos millones de enfermos que dependen de la salida pública que a su edad, y eso es verdad, no le van a dar un seguro privado o es más difícil que lo puedan contratar o que lo puedan acumular a lo largo del tiempo que hicieron toda la subida a lo que le mandaron y ahora se encuentran enfermos y que no tienen acceso, digamos, a un seguro privado porque es muy difícil asegurar a una persona de esas edades las tienen dependientes de una salida pública. A eso me refería. Ambas cosas tienen solución, pero hay que empezar a pensarlas, ¿no? Tampoco puede dejar a esas personas tirar a estas alturas. A eso me refiero, a buscar solución. Otras cosas, sí, pero primero hay que buscarlas y ver cómo se pueden hacer. Yo quería volver a la pregunta original de Felipe. El planteamiento que ha habido, claro, entiendo el razonamiento completamente. Planificar la desplanificación al fin y al cabo es planificar y es obvio que no hay que hacerlo. Pero, claro, el símil con la religión me parece un poco difícil porque, al fin y al cabo, en gran medida, el Estado de un modo u otro o la organización equivalente al Estado ha sido siempre la que ha impuesto realmente esa religión. Las religiones, creo que siempre, al menos dentro del ámbito de la persona que intenta buscar los porqués y el de dónde venimos y el cómo, intenta responder al menos a esas preguntas intrínsecas que nacen en la naturaleza humana. Y es el Estado el que, al fin y al cabo, ha ido guiando de un modo u otro a la sociedad, marcando qué tipo de religiones hay y ahora mismo, incluso eliminando la religión, ha convertido que la nueva religión sea la ciencia. Normalmente ya no se habla tanto de Dios, sino que el origen viene de X ciencia, prefieren pensar en un Big Bang, prefieren cualquier cosa. Entonces, la evolución propia de la sociedad me lleva a plantearme si es posible pensar en dejar simplemente que, sin dar ningún tipo de mensaje, evidentemente no me quiero imponer ni creo que sea el camino, pero si simplemente esperamos a que el Estado desaparezca de por sí, al final no acabará pasando. Claro que está la batalla cultural en el sentido de intentar abrir y hablar y debatir nuestras ideas, pero si no intentamos llevar esas ideas un poco más allá e intentar hacer más mensajes y simplemente esperar a que pasen por sí mismos, el Estado se defenderá a sí mismo porque creo que hasta el origen propio de la religión es el propio Estado y el Estado de por sí es el mal que siempre perdura. entonces no sé sin imponernos pero sí que habría que intentar al menos hacer más campaña y intentar que los mensajes lleguen a más al menos hacer campañas de que realmente los efectos que tiene el Estado creo que precisamente por eso mi ley está siendo tan efectivo porque al convertirse en que está acusando realmente de los fallos que ha tenido la administración y enseñando otro camino ha hecho que la gente realmente se movilice y vea ese otro camino pero si no se hubiera hecho eso probablemente la gente a pesar de que el Estado estaba fatal y llevamos décadas y décadas de socialismo que ha hundido que ha hundido completamente Argentina la gente seguía agotando socialismo y seguía manteniendo ese socialismo porque no ven el camino la gente al fin y al cabo es lo que le van marcando y si no se hace todo lo posible para que realmente vean las alternativas creo que no probablemente me exprese mal primero la religión la acaban con ella donde la religión tenía peso político o estaba aliada el Estado digamos la acaban con ella poca gente sabe por ejemplo que la Iglesia Católica está creciendo a nivel mundial está creciendo allí donde no está respaldada por el Estado así eso no lo sabe sí, sí cada vez tiene más creyentes no en Europa donde estaba digamos sucediendo el poder político pero por ejemplo en Corea, China por ahí está creciendo muchísimo precisamente porque está diseñada para operar contra el Estado y opera de forma autónoma opera casi de forma empresarial como operó al principio la estrategia de erosión dije como estrategia no digo que sea así para mí la religión es fundamental en una sociedad sin Estado pero eso es otro debate pero la forma en como los Estados los modelos atacan a religión deteriorando y claro que hay que hacer cosas yo no dije que no había que hacer cosas yo creo que cada uno tiene que hacer su tarea pero no desanimarnos si en la primera por ejemplo si ahora mi ley le sale mal o mi ley cambia o así ya volver para casa con la cabeza agachada ¿no? sí pero en el sentido de que claro creo que la religión está muy marcada por el Estado pero que el Estado es un gigante mucho más difícil de eliminar a eso eso quiere decir claro que es difícil de eliminar por eso estoy diciendo que no vaya a una batalla que van a perder de antemano sí ¿eh? pesar que llegara mañana y acá sin borrarlo sin acabar con él en nuestra mente aunque repito aunque obedezcan formalmente sus normas que tampoco tienen porque es otro debate si hay que ser heroico y cosas por el estilo mientras sigan sus normas pero no creen en él eso le pierden mucha fuerza porque eso decían los viejos anarquistas de que el Estado tiene que saber que estás obedeciendo aunque obedezcas y no te quejes saber en cada momento cada vez que te hacen una cosa que estás obedeciendo eso creo que es de James Scott ¿no? sí pero la pregunta el cambio lo que lo hace de mala gana no es lo mismo que lo haga yo feliz que vaya a pagar yo el impuesto feliz porque es mi deber y cosas por el estilo que sepa que tengo que ir porque me mandan por temor o por castigo no es lo mismo ya te rabea por dentro ya la gente ya no quiere tanto ¿me explico? sí eso a lo mejor esa es nuestra tarea ¿no? ir lentamente ahora claro que hay que apoyar si hay gobernantes que vemos que van a esa línea o apoyar Roberts también era consciente todos los anarquistas los viejos eran conscientes de esto lo que también apoyaban era se oponían a políticas que por lo menos incrementaran el poder del Estado eso lo hacía ¿no? más que enfrentarse así tal y de alguna cosa vamos a mañana llegar a Ancapia se oponen a esas medidas que incrementaban los impuestos o que incrementaban sobre todo el poder en la educación o el poder el poder en la bélico cosas por el estilo él tenía mucha fobia a la guerra porque la guerra es la apoteosis del Estado porque todos subordinan una guerra es por subordinar el Estado pero bueno decir que se oponía a ese tipo de cosas y eso no funciona por lo menos que no crezca y como pregunta y como pregunta relacionada yo nunca tanta gente me junta así hablando de estas cosas ustedes para ustedes es lo más normal del mundo pero así estar en sus grupos y que haya gente así hablando yo antes no había y tenemos debates actuales toda la semana no había ni el debate bueno pues un binarquista un liberal clásico no, no es que antes no había ni el debate y ustedes son muy jóvenes no se acuerdan yo sí ya defender a Popper era ya la extrema derecha me acuerdo yo no, existían pues cuando yo era joven Popper era la ultra extrema derecha ya no se hablaba de la jale existía claro ustedes no lo pueden creer piensen que estamos debatiendo de cosas ustedes las ven normales que tienen seguramente grupos de amigos que sus grupos de amigos saben que hay ahora gracias a mi ley por lo menos puso el término en la agenda antes esa palabra nunca se oía ahora se escucha en todas partes y entra parte del mainstream ¿qué pasa? si entra el mainstream está bien también porque empiezas a estudiarse ¿cuál es el problema de mi generación? aunque no tuvimos estudios formales en estas cosas lo fuimos descubriendo era así un capitalismo intuitivo pero no teníamos referentes teóricos nadie nos explicaba cómo funcionaba entonces claro siempre estábamos en inferior de condiciones en muchos años y eso es lo que no tienen ustedes ustedes tienen la ventaja de que ya se pueden defender solos ya tienen referentes ya tienen una educación más o menos formal en estas cosas y eso es lo bueno y relacionado con lo que estábamos hablando del Estado hay otra pregunta que quería hacer que al fin y al cabo es lo mismo tal como está avanzando ahora la sociedad sobre todo en China con el control biométrico de la gente el extremo al que estamos llevando de control absoluto del Estado en todo y se quiere incorporar también en Europa ya sea también con las nuevas SBC con el carnet digital del ciudadano al fin y al cabo nos estamos encaminando en unos 5 o 6 años en control absoluto del Estado sobre todo de la Unión Europea del ciudadano ¿cree que reforzará la postura del Estado y que la gente será más sierva del mismo y actuarán como ovejas o puede ser el momento y la oportunidad perfecta para que la gente despierte y se levante en contra de la figura del Estado y el control total que intenta morir para levantarse tiene que tener materia previa y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando haya una control de este estilo de tipo de control social o a través de puntos y carnes y cosas por el estilo la gente lo puede ver como normal pero tiene que haber alguien que le explique a qué responde esto y a quién refuerza esto porque si no lo verá como una cosa normal claro que me parece normal que al ir a comprar alcohol que me quiten puntos no, no, no es así y si toma bebidas con azúcar o así también le pueden quitar puntos al final le controlan todo pero sin sus puntos a lo mejor no puede no puede moverse del país o no puede tener un pasaporte o no puede hacer una vivienda o no puede hacer unas cosas por eso es muy importante hay un libro muy bueno que no se le hizo nada de caso cuidado que es un libro de una señora de izquierda que se llama El capitalismo de la vigilancia de Susana Zuboff con dos F's es un libro fantástico explicando cómo esas tecnologías cómo el capitalismo perdón crea tecnologías que teóricamente son liberadoras incluidas el Ethereum el Bitcoin y estas cosas así ¿no? ¿y cómo el Estado les da? güey las coge para ellos miren que no hay aquí en la universidad cursos de blockchain para administración pero puedo jurar que hay un montón de ellos ¿no? es decir ¿cómo cogen herramientas liberadoras y le dan la vuelta? pues eso precisamente porque no hay una teoría previa no sé si cómo están avanzadas esas teorías en China creo que allí no avanzan mucho estas teorías pero nosotros vemos eso yo por lo menos veo eso y digo es una herramienta de control terrible que podría ser liberador sí y es liberador en muchos aspectos pero también es una herramienta de control terrible todo lo que estamos haciendo aquí por ejemplo si está grabado va a quedar grabado en unos años seremos todos perseguidos entonces probablemente la lista la tiene no digo que muchas veces ustedes son si leen a su voz se volverían algo más prudentes como estas cosas la lista lleva 100 creo que a veces un poco la idea de la eliminación del Estado uno de los obstáculos es el miedo que puede tener la gente a pensar bueno y qué hay después de eso o incluso de no tener un referente un ejemplo de anarquía incluso la palabra anarquía tiene connotación negativa muchas veces pero no es el mejor ejemplo de anarquía el orden mundial por ejemplo cómo se relacionan los Estados entre sí y el hecho de que no haya instituciones superiores en ese sentido que controlan a los Estados no es eso el mejor ejemplo de 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 anarquismo y en ese sentido si eso es así cuál es qué riesgo corre ese orden internacional con las instituciones supranacionales o incluso la agenda 2030 y demás no solo los Estados son anarquistas entre sí es que el Estado es anarquista internamente eso no se ve pues se ve porque no lo sabemos ver pero el Estado internamente coopera anarquicamente no sé si estudiamos este tipo de temas no porque el Estado vamos a ver no me quiero detener mucho pero el Estado básicamente son una serie de grupos así para simplificar cuatro el aparato político políticos alcaldes ministros cosas por el estilo el aparato burocrático jueces policía ejército alta burocracia el aparato económico del Estado que son las empresas económicas que bien son del Estado bien operan gracias a la regulación del Estado la banca por ejemplo cuando hablan de la banca por ejemplo yo la meto dentro del Estado determinados sectores de suministros eléctricas también los meto dentro del Estado no los meto fuera del Estado o cooperan de forma autónoma no tienen entidad fuera del Estado el Estado y después el aparato de hegemonía que son los medios de comunicación las religiones estatales donde las hay y los el aparato educativo esos son los cuatro elementos del Estado los cuatro operan anarquía entre sí y operan anarquía dentro de cada uno de ellos vea España es un gobierno de coalición mañana yo que sé Puigdemont se cabrea y se marcha no echa abajo un gobierno y Pedro Sánchez que puede hacer tirarle de la camiseta pegarle con una vara que puede hacer nada porque entre ellos son anarquí incluso dentro del mismo partido puede hablar de anarquía los partidos son anarquí también mañana alguna parte del PSOE si levanta no lo vota y no lo votó ya pasó más veces pasó con la UCD y pasó en otras ocasiones dentro de cada grupo después entre los grupos hay peleas también ahora hablan del lawfare pero un golpe de Estado como lo explica por ejemplo si no es que una parte de Estado contra otra por ejemplo los militares contra los políticos y soy Pinochet soy Allende Pinochet ríndete no me da la gana le dijo Franco ríndete y le dijo no me rindo venga a buscar porque es un golpe de Estado una parte del poder contra otra parte o los jueces contra Estados contra los aparatos políticos y dentro de los propios jueces entre ellos dentro de los propios militares entre ellos precisamente si funciona tan bien es porque es anárquico porque no está organizado por mandato no está organizado por poder está organizado por intereses y por ideas o por principios no sé si me explico pero eso no es fácil de ver porque una iglesia también es anárquica una empresa también es anárquica y en ese sentido existiría la posibilidad de crear un Estado o instituciones globales que que controlasen todavía más esos Estados quiero decir eso es una posibilidad lo ve como una posibilidad o qué opinión le merece la Agenda 2030 tendría ser problemas de cálculo funcionaría muy mal la extensión que tiene porque no tiene referentes ni tiene posible como posible podría ser pero cuidado dentro de la cúpula de poder de ese Estado también habría también habría anarquía En ese sentido entiendo que ese cálculo tiene mucho que ver con la extensión como ha dicho como acaba de decir entiendo que en una en una eliminación del Estado grupos más comunidades más pequeñas funcionarían mejor o incluso siguen siendo Estados pero los micro Estados de alguna manera esa extensión territorial tiene que ver con la riqueza o con no con la riqueza pero tiene que ver con la mejor organización de esa comunidad o no o no tiene que ver cuando usted tiene un micro Estado si quiere para ¿no? Mónaco Liechstein Andorra o así que tienen elementos estatales no lo niego usted verá la tierra mucho más cerca pero al final no hay un ente poderoso porque al jefe lo ve por allí por la calle todo el día lo tiene al lado y no y sabe que al final por eso me hacía gracia cuando me contaban que Liechstein que es el país más rico del mundo la policía quiso comprar un helicóptero y la gente dijo que no que era mucho gasto siendo el país más rico del mundo per cápita porque ellos veían el coste encima de su cabeza directamente ven que el helicóptero no eran tantos a pagar no son mil millones sino somos los 20.000 que vivimos aquí o 30.000 que vivimos aquí y eso cuesta dinero y el otro día lo voy a tener que pagar yo y se pusieron no quisieron comprar el helicóptero no sé si fue una leyenda pero usted en el arquivo la veo más cerca y por eso los estados pequeños microestados al final son mucho menos intervencionistas que los grandes hay muchos estados y al final ve que entre ellos tienen que pactar y cosas por el estilo la única duda que me surge allá hablando de microestados es incluso que es una justificación muchas veces para agrandar el estado es la guerra en un posible conflicto bélico o durante un conflicto bélico el estado muchas veces agranda se agranda con la excusa de defenderse pero luego una vez pasado el conflicto bélico no se reduce entonces en esos microestados o en esa eliminación del estado ¿cómo cuidas tus fronteras o cómo te defiendes contra los que sí que te quieren absorber? José Hernández Cabrera tiene un libro muy bueno sobre estos temas se lo recomiendo José Hernández Cabrera sobre defensa y seguridad pública o privada se llama así una tesis doctoral de defensa en la escuela de la policía primero ¿de qué te tienes que defender? si el de Andorra tiene que defenderse desde el de Mónaco pues poco problema va a haber no va a haber mucha lucha de hecho los historiadores de la Edad Media la Edad Media tiene muy mala prensa pero la Edad Media piensa que en Europa había mil unidades políticas en algún momento y había guerras pero las guerras eran a pequeña muy pequeña escala con unas decenas de muertos así no eran guerras totales con millones de muertos o más si eran frecuentes había conflictos por fueros o por cosas así pero no eran a muy gran escala las grandes guerras empiezan cuando los estados se centralizan ¿no? porque en ese mundo por eso eso a Hoppe le gusta mucho la Edad Media pero hay muchos autores que le gustan la Edad Media no necesariamente a Hoppe también en el sentido de que era una edad casi anártica que se llama la Edad Media que no me caso de recomendarlo también habla mucho de esto que la Edad Media era una sociedad muy anártica y todas las soluciones de los bienes públicos o así se hacían de forma casi anártica con todos los defectos que pudieran tener por eso es una era tan universalmente denostada cuando llegó el renacimiento con su tráfico de esclavos y sus estados nacieron aquello llegó parece que llegó la gloria ¿no? antes era como una cosa atrasada y eso muchas veces fíjese la historia cuando hablan de periodos negros oscuros y así ¿qué pasaba en los periodos negros y oscuros? solo una cosa Slade en un libro que se llama Escape from Rome Escape from Rome porque hace no está traducido contra Slade es el autor de Gran Nivelador es un libro que a mí me gusta mucho también dice que lo mejor que le pasó a Europa fue que el imperio romano cayera y que en esas edades oscuras que nos pintan como oscuras no todo era tan oscuro como se pintaba fue más oscuro en las luces ¿cuál es el primer autor que nos ha recomendado? Cabrera Hernández Cabrera Hernández Cabrera es amigo de Ignacio es un coronel del ejército español que escribió una tesis doctoral sobre defensa yo se la recomiendo porque explica muchas formas de defensa que ni siquiera las imagina explicando cómo se puede defender la prueba está Aldorra y la tiene por cierto es más antiguo que España igual que Mónaco es más antiguo que Francia no sé si lo sabe y ahí los tiene nos ocuparían para ir los tiene nos buscarían la vida tal pero Estados más grandes cayendo Buenos días antes estábamos hablando de más Estado a menos Estado y a mí me gustaría plantear la cuestión contraria de menos Estado a más Estado hemos visto a lo largo de la historia varios ejemplos en los cuales he seguido en esa dirección por ejemplo bueno pues tras las medidas liberalizadoras de Adenauer y AHA en Alemania en 48 últimamente por ejemplo en Suiza estamos viendo como un país profundamente liberal está tomando una vertiente bastante menos liberal con la aprobación de salarios mínimos de medidas que son profundamente antiliberales dos preguntas ¿por qué cree que esto está ocurriendo? la segunda es evitable y la tercera es entonces el socialismo o el estatismo es una consecuencia del bienestar porque Mises por ejemplo la educación humana sí que analiza lo que estaba mencionando usted anteriormente con respecto a las medidas de Bismarck y como esto digamos que anestesia a la población digamos que impide que se hagan reformas sociales en esa dirección ¿no? porque lo apunta usted muy bien indirectamente en el sentido de que parece que se apunta que más bienestar es derivado de más estado como ambas parecen que coinciden en el tiempo parte de una es derivada de la otra ¿no? y eso es la ecuación que hay que romper porque ya Adolf Wagner y los socialistas de Cátedra en el siglo XIX ya hablaban de estas cosas diciendo que necesitamos más estado más riqueza más sociedad más compleja necesitamos más estado y el estado es el que garantiza por ejemplo cuando usted estudia en clase el estado del bienestar de Suecia es que el estado de Suecia es muy rica por el estado del bienestar no Suecia era muy rica antes y como era muy rica antes tuvo estado del bienestar pero era muy rica antes de no después de después de él de hecho tuvo que hacer reformas en los 90 pero la ecuación de que la riqueza que tienen los países es debida al estado del bienestar y no previa al estado del bienestar y los suizos me parece a mí que les puede pasar lo mismo ¿qué pasa? porque no hay debate sobre estos temas esa es su función nuestra función no hay debate sobre estos temas ahora empieza a haber un poco pero repito y curiosamente también es donde menos esperaba que Argentina porque las encuestas de valores dicen que España Italia Argentina son los países más socialistas del mundo no en la economía que tienen sino en la mentalidad de la gente una encuesta mundial de valores que me hizo mucha gracia que España aunque aún no sea de un país especialmente socialista digamos no especialmente la gente sí que pide más socialismo es una población muy digamos muy educada del socialismo y eso es lo que debemos discutir o intentar cambiar si lo vemos pertinente claro ¿no? en Suiza creo que me pasa más o menos lo mismo porque no hay un discurso contrario no sea que se debe por vagancia de los muestros siempre me he hecho la culpa a mí no le he hecho la culpa a nadie a ver qué hacemos nosotros los liberales para no hacer nada para no ser capaces de hacer nada somos la industria del gobierno limitado y nunca limitamos nada llevamos 40 años un gobierno limitado y estas cosas así el equilibrio de poderes y estas cosas así y nunca limitamos nada como dice usted la tendencia la tendencia general tiende a ser en esa línea aunque hay excepciones en el mundo y se puede revertir como puede ser a nivel social en Argentina intentar ser corto usted ha dicho antes que para que surja el anarcocapitalismo considera que debe surgir en algunas zonas pequeñas dentro de de propios estados o al margen y que y que poco a poco la gente les imite porque funcionen mejor como sociedad también es evidente que lo que usted está reiterando todo el rato que lo importante es la batalla cultural y extender las ideas de la libertad y que evidentemente si la gente no es libertaria si la gente tiene una batalla socialista no se va a avanzar en esta dirección y si la gente lo importante es librar esta batalla pero mi pregunta es porque ha habido debates con algunos compañeros que son anarcocapitalistas y consideran que un anarcocapitalista no se puede meter en política porque eso va en contra de sus propios ideales y que no debería hacerse mi pregunta es evidentemente si surgieran estos territorios anarcocapitalistas al lado o cerca de estados ultratotalitarios los incentivos de liberar una guerra o de acabar con ellos sería muy grande tiene que haber habido esta batalla de las ideas la población tiene que ser liberal o libertaria para respetar estos lugares y tiene que haber estados digamos mi pregunta viene a la cuestión de que para llegar al anarcocapitalismo no es un paso indispensable previo el minarquismo en los estados cercanos o en los estados en los que vaya a sufrir el anarcocapitalismo porque si no es así y hay un estado muy totalitario no tendría muchos incentivos a liberar una guerra contra ellos puede ser que normalmente sea un proceso que pase por el minarquismo que esa es la idea que plantea Werner esos estados él piensa por ejemplo repito piensa en el día que son 50.000 habitantes o 60.000 habitantes que viven en el corazón de Europa que no tienen vecinos peligrosos digamos que no son así muy y que más o menos casi viven sin estado ¿no? esa es la esa es la idea y probablemente lo que tengan ahora es una especie de minarquismo una cosa bastante parecida al minarquismo pero yo creo que para que llegue usted al minarquismo tiene que pedir el minarquismo primero quiero decir que si mi ley en vez de ser decir que es anarcocapitalista y promover programas anarcocapitalistas y decir que es minarquista no conseguiría la mitad de lo que va a conseguir aun siendo poco lo que creo que va a poder conseguir porque está pidiendo lo máximo y para que no le den lo máximo le va a hacer bien pero por lo menos la retórica cala a nivel de las ideas entiendo que hay que defender el anarcocapitalismo si es en lo que creemos pero me refiero a si un anarcocapitalismo tiene o que usted cree que puede o debe meterse en política porque si hay que pasar por el minarquismo evidentemente yo no tengo una postura no tengo una postura respeto y las dos me parecen legítimas pero en el estado estamos todos usted paga con dinero del estado al final cuando paga en el bar o paga con dinero del estado tiene que pagar impuestos a la renta anda por carreteras públicas que no le evita usa un montón de al final tiene que usar la policía pública tiene que usar todas las cosas públicas si tiene que usar solo lo malo podrá usar también lo bueno roda el blog cuando discuten estas cosas lo que no puede hacer digamos en la capitalista es pedir más estados pero si tiene que vivir en él vive en él lo que no puede hacer es apoyar medidas que refuercen al estado pero si tiene que vivir en él tiene que vivir en él ¿qué le va a hacer? sacrificar toda su vida su familia todo así pues es un poco costoso también pero bueno hay quien se mete mi ley se metió y yo en su medida no la veo mala puede acabar capturado sí puede acabar siendo una especie de socialdemócrata de derechos ese riesgo lo hay pero ya metió cosas en el debate ya hizo su función pero no es no es necesario hacerlo es decir no es imposible que surja el agrocapitalismo si no hay previamente estados minarquistas no no es que normalmente la deriva sería así lo que pasa es que no va a tener usted minarquismo ninguno si no pide el agrocapitalismo sí 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 eso es otro tema es decir que sea una estrategia a medio plato tengo que marchar a люди no no porνα o as as o as as